En entrevista con Sergio Cuevas, jefe de ventas de Galeos, de la empresa Galeos en México, que distribuye los dispositivos de imagen de MyRay de Italia. Pues cuéntame, Sergio, un poco, me estabas diciendo que la novedad que están presentando en la 68 Amig Dental es el Hyperion X5. Hyperion X5, exactamente. Este es nuestro lanzamiento de este año, Hyperion X5, que tiene dos versiones. Este que ven ustedes aquí, que es únicamente panorámico, y este es panorámico 3D en el mismo disparo. Estamos hablando de un tomógrafo, ¿verdad? Es correcto, de un tomógrafo. Y de aquí, un ortopantomógrafo, pero únicamente para panorámicas. Es ideal para la clínica. Como pueden ustedes ver, una calidad de imagen excepcional, y con el mismo disparo obtienen imágenes 3D e imágenes 2D, que son muy útiles para empezar con los tratamientos y los protocolos de los pacientes. Vamos a dar la vuelta a la hoja. Aquí tienen las imágenes 3D. Vienen, por supuesto, con su visor y su software para que esta información se migre a los colegas o odontólogos que han pedido el estudio y de inmediato empiecen a trabajar sobre sus planes terapéuticos. Tenemos unas facilidades de pago increíbles para este. Es un equipo pequeño que cabe en cualquier clínica. Es de pared. Como pueden ver, es el hermanito pequeño de MyRei. Importación italiana directa. Y eso es un poco una... Un posicionamiento muy amigable con el paciente. Es imposible que salga movida alguna toma. Además de que estos equipos tienen sistemas de escaneo para poder corroborar que está bien posicionado el paciente. Perfecto. Pues con eso yo ya tengo suficiente. Lo único que te voy a pedir es que me des un poco la página, sabes, de internet, donde conseguir más información aquí en México sobre Galeos. Es www.galeos.com.mx o bien al correo electrónico sergio.galeos.com Estupendo, Sergio. Pues muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes.